Hola que tal, aquí RoblesLogic y como podéis ver estamos en Modern Warfare 3 y voy a intentar hacer una cosa que ya hace tiempo os dije que me van a matar muchas veces o voy a intentar de que me maten pocas veces pero lo más seguro es que me maten mucho el reto es el siguiente, me voy a poner en una partida de zona de lanzamiento para enseñaros lo que es que hace primero en una partida, ganarla y encima tener el máximo puntuación sin matar a nadie no sé si la ha hecho alguien pero yo lo voy a hacer para que os deis cuenta de que jugando a los juegos a lo que hay que jugar que es una lanzamiento lo que se trata de coger en las bases puedes ganar perfectamente la partida no voy a matar a nadie o sea que me pueden matar 500 bases y yo no he matado yo tengo que quedarme primero de la partida sin hacer una muerte aunque tenga muchas ganas y me encuentre alguien por enfrente de la espalda no puedo ganar tengo que ganar cogiendo las bases nada más o sea que tengo que quedarme primero con el típico cosa, mira ya estáis viendo que aquí mi amigo me va a ayudar porque está tirado al lado mío y eso me va a servir a mí para ayudarme vamos a ver a ver si sobrevivo porque muchos estarán diciendo bueno, ¿cómo ha acompañado este tío? está bueno, voy a dejar de hacer el muerto porque esto no vale voy a dejar de hacer el muerto vamos a ver si consigo hacer lo que yo tengo pensado ahora mismo voy primero yo con 700 y no he matado a nadie ya si consigo que no me maten ninguno esto ya es todo un logro vamos a ver eso no sé si cogerlo y para que dé más por ahí nos vamos a dejar los 5 armas vamos a ver hay uno con un franco que es raro que no me hayan visto aquí tirado mira, es raro que no me hayan visto bueno, vamos a ir por el otro mira, ahí hay uno con un franco que no lo puedo matar como normal lo que ha pasado únicamente todo vamos a ponerle los sitios estratégicos para que no me vean que este es otro sitio estratégico que me van a matar este sitio es muy malo vale, vamos vamos a intentar seguir haciendo este tendría que cambiar un arma que tuviera duales para que corriera más jodido 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 me está intentando matar como java ahí miralo eh, que al final me ha matado como normal que va a ser difícil, es complicado, ya lo sé pero yo lo voy a intentar mira, ahí viene uno que me va a matar de un franco y aquí viene otro vamos a ver vamos a ir al siguiente vamos a seguir que ahora toca aquí que ya que yo me conozco de este mapa vamos a ver el mante mante mío tío, ahí está todo ahí es complicado eh no sé si me la llegaré a pasar ya está tenía que haberme puesto un escudo antirictorio aunque género si me apoyo ay no puedo matarlo eh no puedo matarlo no puedo matarlo no puedo matarlo seguimos primero eh vamos a ver si lo conseguimos mira aquí tengo hasta un amiguito ahí metido al lado mira que está parado y yo sigo aquí mientras que no me vea y es capaz que hasta que ganemos la partida esto os quiero demostrar lo que ya ha dicho mira, al final me han visto claro vamos a irnos al siguiente que es por aquí porque me va a pillar el de Franco seguro viene de ayuda enemigo en camino viene detrás mía eh si lo estoy viendo lo que dirá el tío este y bueno como es que viene detrás mía que tonto que tonto que tonto que tonto está muy tonto va más enorme bueno va a ser tirados contra la paz venga vamos venga ahora ver de Franco otro ver de Franco el de Franco dirá pero bueno este tío este tío es gilipollas es que no ha matado a nadie me ha toque table que estáis Ay, no voy a poder, me parece a mí que no voy a poder. Tío, no voy a poder. Es muy difícil porque van a poner ahí apalancados y están con los francotiradores. Vamos a intentar ponernos aquí. Bueno, ya, eso no vale, ¿eh? Que me he atado, pero no porque estaba el paquete ese, ¿eh? Eso no vale. Eso no vale. Vaya una mierda, ya hemos jodido el intento. Bueno, de todas formas, aunque ese vamos a decir que no valía. Voy a intentar seguir cogiendo por aquí, vamos a ver. Vamos ahí. Voy siguiendo siendo primero, para que veáis. Este puede ser que lo haga, vosotros lo habéis visto, que no he matado a nadie. Bueno, pero si hago un dos muertes no pasa. Vamos a tirarle el humo. Para que se vea menos todavía. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Tenemos que ganar. Bueno, por lo menos si no podemos hacer desafío. Este está ahí, me lo va a dar. Si no podemos hacer desafío, por lo menos que nos quedemos primero por los puntos y que ganemos. Bueno, la próxima es aquí. La esquina esta. Vamos a ver. Lo conseguimos, porque no le estoy haciendo nada. Muchos hacen muchos desafíos así. Pero es que yo no le estoy haciendo nada. Más a nadie. Yo no estoy matando a nadie. Estoy cogiendo la bandera que lo que debe hacer es un juego. A los bases. Bueno, ya estáis viendo de que morir voy a morir mucho. Que no estoy muriendo más que de lo que yo creía. Pero bueno. Míralo, ese se ha quedado alucinado. Porque dirá, bueno, otro paquete. La callo encima. Es que tengo hasta mala fuerza. Míralo, míralo. Desde el suelo. Mira, este está parado. Ahora pasaré por aquí. Mira, ese que está ahí con un franco. Vamos a ir a donde va a salir antes. Que yo viajé a donde es alguien. Y ahí se ha tirado uno con el franco. Pero si es que... Vamos a ponerlo aquí. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Ha tirado uno. Adiós, encima ahora helicóptero. Se lo pego. Un artillero. Pero vaya, que esta la vamos a ganar. La vamos a ganar sin matar a nadie. Y vamos a caer primero. Yo no he matado, eh. Que eso ha sido un paquete que había ahí. Que le ha caído uno encima. Que no, no es culpa mía. Y con artillero. Para que tenga más cosas encima. Mateando aquí en la fuente. ¡En la fuente! ¡En la fuente! ¡En la fuente! ¡Oh, un poco! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos por otro! ¡Venga! ¡Ah! Ahí es que está el artillero. Me cago en la mami. Me baja en la puñeta el artillero. El artillero. Vamos a dar vueltas por aquí. A ver si lo podemos coger. Ese lo podía haber matado. Que sí, pero... No, soy tan malo. Vamos a coger la base. ¡Venga, una más! ¡A una más! Mira dónde está esto. Ya lo podré haber matado. Ya estáis viendo que por oportunidades logísticas hay. Por aquí he tirado. Mira, mira, mira. Mira cómo estoy tirado aquí. Y no se da cuenta. Lo tengo al lado. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hola! 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 ¡Míralo, míralo! ¡Pero espero que estoy aquí a tus pies! Y voy a darle a la partida sin matar a nadie. Y tú coñendo paquetes. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, los señores. He hecho todo lo posible. Y al final, si no llegas, es por un paquete que ha reventado de estas trampas, yo ya veréis dónde he quedado. Dónde he brequeado, dónde he brequeado, dónde he brequeado. Y allá por último, es gracioso. Mira, tras 17, señores. Pero, quién ha sido primero, quién ha ganado la partida, pues yo. O sea, que ya sabéis. Para ganar las partidas y hacer puntos no hace falta matar. Como muchos salen en este mismo juego, acampándose y jugando a lo que no hay que jugar. Y donde se hacen verdaderamente los puntos es jugando a lo que es el juego. A hacer un lanzamiento y a por las bases. A tomar la bandera, coger la bandera. A dominio, coger banderas también. O sea, que yo aconsejo. Y conmigo vais a ver vídeos así. De coger muchas banderas, de dar espectáculos como le he dado. Pues nada más. Si os ha gustado el vídeo, un like favorito. Y suscribí a mi canal para más Caos Duty Modern Warfare 3 o lo que venga. Pero sobre todo, enseñaros cómo hay que jugar. Venga, hasta luego.